Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamada.com Bueno, hoy estoy haciendo una terraza acá en mi casa pero vamos a hacer una review, un pros y contras de la Sierra Circular Engel que uso en otros videos y que hoy me han preguntado bastante y bueno, vamos a hacer los pros, los contras y ya verán mi opinión de ellas Estoy haciendo una terraza ahora mismo acá atrás, tengo novedades, me voy a mudar me voy más para el centro de Chile, a otro lugar esta casa la estoy terminando para dejarla como cabaña turística aquí hay temporada de verano e invierno porque hay centro de esquí así que estoy haciendo una terracita linda para que la gente pueda disfrutar aquí Esta sierra tiene esta particularidad que es la cuchilla divisoria cuando movemos el de esto se ve bien, es una cuchilla que va detrás de la hoja de la sierra que lo que hace es no permitir que se cierre el corte de la madera y con la cual eliminaríamos prácticamente las posibilidades de que nos haga un golpe hacia atrás un retroceso, un kickback, verdad, cuando estamos cortando porque se pinzara el corte eso con esta hoja no pasaría ahora también nos quita la posibilidad de hacer uno de los cortes que se harían con la sierra circular que es el corte cuando yo tengo que cortar, por ejemplo, el centro de un tablero o sea, un corte que no empieza por un lado de la madera sino que vamos a ir directamente al centro ahora les voy a poner un par de ejemplos para que lo vean claro pero se usa cuando tengo que cortar una encimera para poner la pileta o cosas así, por ejemplo, son necesarios en construcción se usan bastante en cosas así como de carpintería ya no tienen mucho sentido pero en construcción se puede usar bastante después, otros temas que tiene, bueno el sistema este de elevación que tiene que se me salió o sea, como que todo va aumentado en esta platinita de aquí que es muy delgada y se termina medio doblando entonces luego le cuesta subir y bajar a la mesa con el tiempo y con el uso, bueno, tuve varios problemas más que es, esta leva aquí sobresale mucho de lo que sería la mesa de la sierra, ¿verdad? esta parte de metal de aquí, la base esta, la llamamos mesa y esta guía que es para hacer el bisel, ¿verdad? el corte en ángulo en este lado pues sobresale bastante entonces con el uso de algunas guías de las que hice y tal tuve problemas y terminé optando por cortarla le corté un pedacito entonces ya, ahora es más difícil de agarrar y tal igualmente también con el tiempo esta sierra lo que me pasó fue que perdió su escuadra o sea actualmente si yo miro el medidor de ángulos que está allí la sierra actualmente está a 90 grados con respecto a la mesa porque lo chequeo con la escuadra pero si miramos aquí en esto marca que estoy a unos grados más o menos estoy un poco por encima estoy como en 3 grados más o menos de inclinación o sea que eso quiere decir que este sistema de aquí ha fallado y se ha descuadrado con lo cual me obliga a que cada vez que la voy a usar generalmente saco el protector y chequeo con la escuadra si la mesa está a 90 grados con respecto a este y cuando busco, si buscara un ángulo como 30 grados o algo así tendría difícil con el 45 porque simplemente lo que hago es poner la escuadra así y la giro y también chequeo que quede en 45 grados y que básicamente son los dos ángulos que hacemos aquí el 90 o el 45 es raro usar otro ángulo luego ya les digo, el sistema de cerrar y bajar aquí lleva también un cuestioncito para retirar la protección esta que también sobresale bastante de la sierra entonces para algún corte cuando esto te queda contra una superficie que era lo que me pasaba aquí por ejemplo yo pongo la sierra así para cortar y me topaba entonces se lo tuve que retirar entonces digamos que en una sierra todo elemento que sobresalga de la mesa y sobre todo si está abajo porque si está más arriba si estuviera por acá el elemento no molesta pero ya cuando está muy abajo va a molestar más con guías con cualquier cuestión que podamos usar son mala idea y las cuchillas divisorias la verdad que yo nunca había tenido una sierra de mano una sierra circular que tuviera cuchilla divisoria y por eso, o sea, sí, sierras de mesa pero nunca en una de estas y por eso opté por este modelo de Angel que es el TSSS 1400 pero la verdad que no me gustó no me gustó la experiencia o sea, sí, no he tenido un retroceso no he tenido eso no lo he sentido pero ya les digo que me ha limitado bastante en varios trabajos la cuchilla molestó al momento de entrar en la madera a veces molesta también porque es un pelín más gruesa que la hoja cuando la hoja ya se va desgastando entonces eso me ha complicado más de las ventajas que ha tenido también, bueno, aquí se ha quebrado o sea, yo no le doy bueno, le doy un uso pero tampoco tampoco le doy un uso súper industrial o sea, yo no estoy siempre construyendo esto es algo que yo lo hago más como hobby y lo hago cada tanto y tal o sea, no es realmente al lado de otras que he tenido sale bastante mal parada en ese aspecto con respecto, por ejemplo, cuando empecé el canal tenía una amarilla, la verdad que es una de Wall porque sale muy mal parada con respecto a la de Wall claro, igual vale la mitad que es la de Wall pero bueno en su momento yo la compré porque estaba en España cuando la compré esta la compré por Amazon y de las opciones que había era la más económica y en ese momento yo no quería gastar mucho dinero era para un proyecto que iba a hacer y no más era algo para salir del paso y bueno, la compré la tengo hasta el día de hoy porque bueno, todavía funciona y me da cosas hacerme de ella si funciona así que la seguiré teniendo hasta que ya no pueda corregirle ángulo en la mesa o ya deje de funcionar bien o tenga que realmente cambiarle la hoja de la sierra y entonces ya me vaya a gastar un dinero que al igual elijo usar el motor para otra cosa y comprarme otra sierra que me dé más jugo el asa esta me gustó bastante es bastante práctica sería de los elementos que me gustó de peso está bien no es sumamente pesada tampoco es liviana como la de Wall por ejemplo que es mucho más liviana la de Wall lo mismo Watt que esta que andan en 1400 más o menos 1300 es mucho más liviana que esta la firmeza de la mesa y los sistemas de ángulos no me gustaron para nada y lo de la cuchilla visual tampoco me convenció el resto de la operación de la máquina bastante bien y los sistemas de ángulos corta bastante bien bastante limpio se fue bastante recta o sea no tiene mayores problemas y ya le digo que esta es una sierra que la he usado invertida ustedes lo han visto la he usado como sierra de banco la uso con guía la uso bastante la uso para cortar paneles la uso para todo este tipo de trabajo aquí tengo un montón bueno estos están hechos a mano algunos pero otros están hechos con sierra este por ejemplo creo que está hecho con sierra pero hago cortes a 45 grados cortes a lo largo ingretado de hecho las ventanas de esta casa he hecho varias cosas con esa sierra o sea este la verdad que no podría decir tampoco que es mala pero bueno por poco más de dinero hay sierras bastante mejores eso sí este a mí me sacó bastante del paso y como sierra económica y para alguien que la usa de vez en cuando está perfecta este nada más que decir nos vemos en un próximo video muchas gracias por los minutos prestados esto es mala reclamada mirate que van a venir muchas novedades gracias